¿Cuál es la mejor producción de Colombia? ¿Cuál es el mejor programa juvenil? ¡Lígate! Luego letra E para mi lírica perfecta Vengo con Lígate para que nadie se meta ¡Lígate! Dos amantes dichosos hacen un solo pan Una sola gota de luna en la hierba Dejan andando dos sombras que se reúnen Dejan un solo sol vacío en una cama ¡Vaya! Esta es una de las poesías de Pablo Neruda Uno de los poetas que reconocemos Y escritores que reconocemos A nivel de Latinoamérica y de todo el mundo Por su gran habilidad para escribir Y para componer textos con tal maravilla como este Que es una poesía que se llama Amantes En fin, ¿por qué ahora empezamos con la poesía del día de hoy? Porque justamente nuestro tema del día de hoy es La juventud y la poesía ¿Aún existe la poesía? ¿Aún la poesía es considerada Parte de la formación del joven estudiante? Bueno, esto es una de las cosas que tocaremos Nuestra compañera Andrea lo tratará Lo trabajará en el Colegio Internado San Antonio Con el tema que les acabo de mencionar Recuerden que ustedes pueden opinar al respecto En el correo del programa La Liga T arroba correo ucc.edu.co Yo soy Luigi y vamos a Reportándote Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección Reportándote Hoy nos encontramos en el Colegio Internado San Antonio A mi lado se encuentra... Luis Felipe ¿Qué más Luis F, bien o no? Bien ¿Ya estás preparadísimo? Sí, ahí Bueno, el tema del día de hoy se trata La poesía en la juventud, ¿no? Ahorita nos encontramos hablando un poquito Y yo le preguntaba a Luis F Que para él, ¿qué significaba la poesía? O sea, para vos, ¿qué es la poesía? Pues yo pienso que la poesía Es un género literario que Pues nos ayuda a expresar pues Todo lo que sentimos Puede ser escrito pues verbalmente O por medio de canciones Bueno, ¿y tú en algún caso de tu vida Has utilizado la poesía Para conquistar a alguna niña En especial? ¿En algún caso? Pues ahí sí, en parte, ¿no? Pues he escrito pues Lo que he sentido pues Hacia otras personas, ¿no? Bueno, ¿y así que rime Que sea, mejor dicho Pues la poesía, la vida O simplemente escribes lo que piensas? Pues simplemente pues lo que pienso Y pues a veces me baso como En poesías que ya están escritas Y es... ¿Utilizas unas que ya existen? De pronto para conquistar a esa niña O sea, sí usa la poesía, mejor dicho Ajá, pues... Puede ser Puede ser Bueno, ¿cómo es tu nombre? Caterine Bueno, Caterine ¿Qué tanto te gusta la poesía a ti? Muy poco Bueno, cuéntanos ¿Por qué casi no te llama la atención la poesía? Es porque casi no la practico O sea, casi no... No me expreso por medio de cartas Ni verbalmente ¿Y a qué crees que de pronto se debe a eso? ¿Qué es ese fenómeno? De pronto porque... No sé, porque... En los colegios Nunca nos van a... Pues nunca nos van a obligar Pues a practicarla Y pues uno si en la casa no la quiere practicar Pues no la practica Muy bien Bueno, ¿cómo es tu nombre? Pipe Pipe, ¿crees que saber de poesía Aporta algo diferente a la vida? ¿Saber de poesía aporta algo diferente a la vida? Pues sí, o sea Es como... O sea, cambia como en algún sentido Lo cotidiano De las personas Como... Le aporta más valores a la vida Como a las personas ¿Sí me entiendes? Como... O sea, algo que... Llena de... De vida a una persona Romanticismo Todo eso ¿Tú te consideras romántico? Pues un poquito ¿Un poquito? ¿Por qué? No, pues sí, más o menos ¿Cuándo vas a conquistar a una chica? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu táctica? Romántico Alabia No le metes alabia Bueno, alabia puede ser de pronto Un tanto poética o no? Pero con, digamos, con una niña así que uno... Si me entiendes que uno siente algo por ella sincero Entonces vos le metes alabia y trin, la charla y el... ¿Una niña que realmente te gusta, que te trae loquito? Pues entonces ahí sí ya uno como que, si me entiendes, se pone como más tímido Entonces uno como que ya empieza a buscar lo que uno siente y a decirle lo que uno siente Muy bien, muy bien ¿Por acá cómo es tu nombre? Jofre Jofre, vos, ¿qué pensás en estos momentos de la poesía? O sea, queremos saber qué piensan los jóvenes En este caso tú, ¿qué pensás acerca de la poesía? Pues la poesía es un detalle más para las consecuencias del amor y todas las vainas Y pues usted como en medio de una poesía usted puede conquistar a una mujer A la que a usted le guste y todo eso Bueno, ¿y qué piensas te acerca de esas poesías, digamos, del ayer? Esas poesías de antiguas, que están escritas, que son muy famosas ¿Qué piensas de ellas? Ah, pues mucha gente como ahora se ha visto La han utilizado y les ha parecido perfecto como las manejen Bueno, ¿alguna vez has utilizado alguna de esas poesías? No, pero uno no, o sea, una poesía es como uno expresarse lo que uno siente pero a la misma edad rítmica La poesía es algo subjetivo e inherente al ser humano Resalta los sentimientos, vivencias y muchas veces necesidades de cada uno de nosotros Dependiendo nuestro estado de ánimo Conocemos la poesía dentro de lo pedagógico como algo que se maneja Como la relación que hay entre el español o el lenguaje En el cual nosotros estamos habituados normalmente Y lo que le podemos enseñar a los niños A partir de eso se forma como la conceptualización De que la poesía es solamente la rima Y también el escrito En base a estrofas, sonetos Y toda la parte teórica que podemos reconocer Pero puede ir más allá Y ahí es donde la poesía también se vincula al campo social Y en nuestro tiempo, en nuestra época La parte de la tecnología ha ayudado mucho a eso El internet y otras opciones Más allá de lo escrito y lo evidente Estamos hablando de lo virtual Pueden dar una mayor visualización a lo que es la poesía como tal Más no en el sentido de la palabra Me explico Cuando nosotros hacemos relación a la rima O a la poesía Colocamos a un niño, por ejemplo A estudiar poesía El niño se te va a aburrir Normalmente porque es un libro Y ese de pronto ha sido Como la catástrofe, digámoslo así Se ha olvidado, se ha dejado un poco el libro para entrar a lo virtual No estoy descalificando algo dentro de lo virtual Es muy buena la herramienta Pero también hay que de pronto buscar que el niño Lea más Dentro de lo que es internet hay muchas opciones Y no solamente la parte escrita También hay música Hay otras manifestaciones que involucran la poesía Entonces la poesía para mí sería Recopilar todo eso Y articularlo para la buena formación del niño Dentro de su sentimiento de una persona De un adolescente La vigencia es algo relativo Porque realmente Como te digo Muchas veces la poesía se ha articulado dentro de lo escrito Y el estudiante, niño, persona, adolescente Pues se está acostumbrando a otros medios tecnológicos Para de pronto tomar la poesía Pero de otra forma de ver Vuelvo y me explico Volvemos al caso de internet Donde ellos visualizan la poesía Pero de una manera más lírica Dentro de los sentimientos como tal Y más dentro de la música En el caso, por ejemplo, del reggaetón La misma bachata U otros géneros musicales que han involucrado todo eso